¡Hola! ¡Cotrencito! ¡Cotrencita! Soy Cotrenso y hoy como ves en el título del vídeo te voy a enseñar a cómo conseguir el 10 Pokémon Rock Fuego y Verde Hoja Y bueno chicos, antes de empezar con el tutorial quisiera daros las gracias porque ya somos más de 500 personas en el canal suscritas Y bueno, quisiera también decir que no he estado subiendo vídeos tan a diarios como antes porque estoy estudiando para el examen tipo test de conducir Así que bueno, dentro de poco volverá ya la regularidad de esa de subir muchos vídeos, pero eso lo toca esperar, ¿no? Y bueno, para conseguir el 10 Pokémon Rock Fuego y Verde Hoja vamos a tener que estar en Ciudad Azulona Que recordad que en este vídeo os enseñé a cómo llegar a Ciudad Azulona si todavía no habéis llegado Bueno, después ya una vez en Ciudad Azulona os preguntaréis qué tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, vamos a tener que ir por aquí, vamos a tener que ir a esta casa, ¿vale? Que está justo al lado del centro comercial en donde conseguimos las piedras para evolucionar a Arkane Que bueno, que también de paso os dejo el vídeo por ahí, quien quiera verlo Y bueno, aquí vamos a tener que ir para acá, ¿vale? Y vamos a tener que hablar con la señorita esta Y nos va a dar el té y os preguntaréis, ¿qué sirve el té, no? Bueno, y el té sirve para entrar a una ciudad que es la Ciudad Azafrán Que os enseñaré a cómo entrar en el siguiente vídeo sin que nada, aquí termina el tutorial ¡Qué buen servicio! Espero que te haya servido y recuerda suscribirte y dejar tu me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta pronto!